El Jardín de los Sueños Eagle Pigol y Golong Vamos a subir al Ninky Nong ¡Oh no! ¡Es el Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! ¿A quién tenemos aquí? Los Pontipines Los Pontipines son mis amiguitos aún siendo muy pequeñitos Ellos son 10 en total y no siempre juntos están Un Pontipine, dos Pontipines, tres Pontipines, cuatro Pontipines, cinco Pontipines, seis Pontipines, siete Pontipines, ocho Pontipines, nueve Pontipines, diez Pontipines ¡Suscríbete al Ninky Nong! ¡Suscríbete al Ninky Nong! ¡Suscríbete al Ninky Nong! Hola Pontipines ¿Vais a montar en el Ninky Nong? ¡Deprisa Pontipines! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Suscríbete al Ninky Nong! ¿A quién tenemos aquí? ¡Los Tonlibus! ¡Tonlibus! ¡Hola, Tónlibús! ¡Homlibú, Tónlibú! ¡A la puerta llamar! ¡Homlibú, Tónlibú! ¡En el suelo sentar! ¡Homlibú, Tónlibú! ¡Esta es su nariz! ¡Homlibú, Tónlibú! ¡Mira qué feliz! ¡Homlibú, Tónlibú! ¡El Ninky Nong! Tónlibús, ¿váis a montar en el Ninky Nong? ¡Homlibú, Tónlibú! ¡Homlibú, Tónlibú! Subíos al Ninky No Subíos al Ninky Noong Subíos al Ninky Noong Ya se ha parado Todos a bordo del Ninky Noong ¡Deprisa Pontypines! Subíos al Ninky Noong Subíos al Ninky Noong Subíos al Ninky Noong ¡Suscríbete! ¡Vaya, mirad! El Ninky Nong se ha ido sin los Pontypines Los Pontypines se han quedado atrás ¡Deprisa, Pontypines! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Suscríbete! ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¿Vas a montar en el Ninky Nong? ¿Vas a montar en el Ninky Nong? ¡Deprisa, Matapaca! ¡Súbete al Ninky Nong! ¡Oh! ¡El Ninky Nong se ha parado! ¡Alguien debe de estar subiendo! ¡Makapaca! ¡Makapaca! ¡Deprisa, Pontypines! ¡El Ninky Nong se ha parado! Todos a bordo del Ninky Nong ¡Suscríbete al Ninky Nong se ha parado! ¡Suscríbete al Ninky Nong! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, vaya! ¡Mirad! El Ninky Nong se ha ido sin los Ponty Pines otra vez ¡Deprisa, Ponty Pines! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Deprisa, Ponty Pines! ¡Deprisa, Ponty Pines! ¡Apsi-daisy! e Eagle Piggle. Oh, Upsy Daisy, aquí estoy, yo la única Upsy soy, soy la única Daisy yo, Upsy Upsy Daisy yo, Upsy Daisy, sí, me llamo Eagle Piggle, Wiggle, 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 Wiggle Upsy Daisy, Eagle Piggle, ¿váis a montar en el Ninky Nong? Upsy Daisy, ¿váis a montar en el Ninky Nong? Upsy Daisy, ¿váis a montar en el Ninky Nong? Upsy Daisy, ¿váis a montar en el Ninky Nong? ¡Deprisa Upsy Daisy, deprisa y Gol Piggle, subíos al Ninky Nong! ¡Oh, el Ninky Nong se ha parado! Alguien debe de estar subiendo. ¡Deprisa Upsy! ¡Deprisa Upsy! ¡Deprisa Upsy! ¡Deprisa Upsy! ¡Deprisa Upsy Pines, el Ninky Nong se ha parado! ¡Todos a bordo del Ninky-Nom! ¡Deprisa, Pontypines! ¡Subíos al Ninky-Nom! ¡Aplausos al Ninky-Nom si está en fronso! ¡Oeds de esos colos! ¡Oeds de esos no almas! ¡ sprinklos al narizado! ¡Extra, Pontyp ścroft, Pontyp llena! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya! ¡Mirad! ¡El Ninky no se ha ido sin los Pontypines otra vez! ¡Los Pontypines se han vuelto a quedar atrás! ¡Deprisa, Pontypines! ¡Subíos al Ninky no! ¡Suscríbete al canal! ¡Deprisa, Pontypines! ¡Subíos al Ninky no! ¡Mirad! ¡El Ninky no se ha parado otra vez! ¡Alguien debe de estar subiendo! ¿Quién está subiendo al Ninky no? ¿Quién está subiendo al Ninky no? ¡Los diminutos Pontypines, por supuesto! ¡Todos a bordo del Ninky no! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Suscríbete al Ninky no! ¡Suscríbete al Ninky no! ¡Suscríbete al Ninky no! Al fin se han montado en el Ninky Nol. ¿No es fantástico? ¿No es fantástico? Ahora un cuento. Érase una vez en el jardín de los sueños. Todo el mundo fue a dar una vuelta en el Ninky Nol. Los Ponty Pines se quedaron atrás. ¡Deprisa, Ponty Pines! ¿Subíos al Ninky Nol? ¡Qué viaje tan movido, Ponty Pines! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!